Xochitl vs. Sheinbaum De las urnas al cuadrilátero Fertigerina, influencer dedicada a diseñar videojuegos, creó una simulación al estilo de la WWE, en el que se enfrentan Claudia Sheinbaum contra Xochitl Galvez. Además, Andrés Manuel López Obrador se encuentra debajo del ring observando la pelea muy de cerca. En los videos de aproximadamente 6 minutos, el creador de contenido narra lo que pasa en la pelea llena de llaves y patadas voladoras. Apuesto un millón de cacahuates por Claudia. Ojalá así fueran los debates. ¿Desde cuándo tengo TikTok Premium? Esto ya compensó el precio del internet. Y quien gane, gana la presidencia. Son algunos de los comentarios que aparecen en los videos.